Bueno, nosotros nos conocimos, ¿2011? París, diciembre, 2011 Ahora, ¿cuántos años ya tenía Grupo Extra en ese momento? En el 2011 teníamos ya tres años Tres años Porque fue en diciembre París fue la primera llamada internacional Fuera de Suiza Nosotros estábamos pegados en Suiza 2008, 2009, 2010 Íbamos por aquí y por allí Pero a nivel internacional, fuera de nuestra área Fue Joel Goncalves Del París Bachata Festival Que hizo un parísito Primero hizo algo con ustedes Que no fue un festival Y después hizo algo con nosotros Y después nos llevó a los dos juntos en el 2011